Jollería Calderón está en Avenida Central y en el Bol San Pedro, búscanos. Importante, di que escuchaste este anuncio en los programas Paranduleando de 107.1 Radio Actual y en sábados diferentes de 96.3 para que te hagan descuentos. Ya indicaste que escuchaste esta información de Jollería Calderón en las páginas del Gordo Regalón. Sí, claro, las páginas del Gordo. Yo escucho los programas del Gordo Paranduleando los lunes y jueves en 107.1 Radio Actual y los sábados en 96.3 en Radio Centro. Jollería Calderón, para que te den descuento, acuérdate, da esa indicación.